La tarde de este viernes fueron hallados dos hombres sin signos vitales sobre la carretera que conduce de la comunidad El Duraznillo a El Durazno. Junto a ellos se encontró una cartulina con un mensaje alusivo a actividades delincuenciales. Fueron testigos presenciales quienes reportaron por medio del número de emergencia la localización de los dos cuerpos tirados a pie de carretera, por lo que elementos policiales se movilizaron rápidamente hasta este punto, donde confirmaron el hallazgo. El área fue acordonada y resguardada hasta el arribo de la policía de investigación, que quedó a cargo del lugar, así como de la integración de una carpeta de investigación. El Servicio Médico Forense, CEMEFO, realizó el levantamiento de los cuerpos, así como de la cartulina con el mensaje, para llevarlos al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para su análisis y proceso.